Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vení a este canal, hoy les traigo este maquillaje de Halloween Espero que les guste, está súper fácil Y pues vamos a comenzar No te olvides del dedito arriba y suscribirte pues al canal Así que chicas, bueno, vamos a comenzar Bueno, en este maquillaje tenía muchas ganas de realizar algo con color azul Y quería aprovechar mis sombras Bueno, lo que hice fue quitar todo lo que es el labial Vamos a retirarlo y luego vamos a aplicar un poquito nada más de base Bueno, luego chicas vamos a estar utilizando esta paleta de colores en crema Que es de Jay-Z Ya saben que tienen código de descuento KADOL1 Voy a estar aplicando este tono azul Bueno, es como un turquesa pero no sé No se veía tan así clarito, ¿no? Bueno, luego de eso ya saben qué pintura vamos a utilizar Pero vamos a utilizar con un lapicito marrón o un lápiz blanco también Vamos a marcar lo que es la cara Ok, pues vamos a hacer como si tuviéramos así derritiéndonos Ok Así que esto lo vamos a hacer con un lápiz de labio Como pueden ver Aquí lo puedes hacer como tú quieras Bueno, la verdad a mí me encanta hacer este calaveras Me gusta mucho Y aparte como ustedes saben que yo estoy con el tiempo ahorita un poquito medido Pues la verdad no puedo estar haciendo otros mucho más elaborados Así que mil disculpen chicas Bueno, después de terminar esto Ahora sí Ya marcamos nada más Retocamos las líneas Y ahora sí procedemos a pintar Bueno, ahora con esta pintura lo que voy a hacer es pintar toda la parte de abajo Y esa pintura sí es un poquito más grasosa Pero eso sí Yo aplico poco producto Tampoco no hay necesidad de que pongas mucho Porque si no se va a hacer muy grasoso En el caso de que seas de piel grasa Pues peor se va a poner Así que te recomiendo que apliques una capa Y luego de esa capa pues lo matifiques Y de ahí recién puedas poner una sombra encima Así la vas a hacer mucho más duradera Ok, y también de paso chicas Discúlpenme que aquí pues me las ando ingeniando Cómo grabar ahí con mis hijas ahí atrás Así que disculpen Mientras pues ahí andan ellas Pero por esa razón decidí poner el audio aparte Porque si no iban a escuchar puro escándalo Ya ustedes saben cómo son los niños felices Buenas chicas Estoy haciendo una locura para grabar este audio Si ustedes supieran donde estoy Bueno, luego vamos a estar aplicando un polvito Sea un tono piel clarito O puede ser uno translúcido Como les dije Esta pintura es grasosa Y necesitamos sellarla Para que al menos pueda quedar mejor el acabado Como les digo Para que les dure más tiempo Si se van a ir a alguna fiesta O cosas así Pues para que evite también el sudor Y pues para no transferir la pintura Entonces necesitamos sellar Y luego después Tenemos que ir sellando Y darle más efecto Sombra y todo lo demás Con sombra de color Ok Y de esta manera vamos a lograr Más saturación Lo que es a Pues a las sombras En el caso de que quieras Que tu maquillaje luzca Así como que bien potente Así que vamos a hacerlo Poco a poco Ya saben Con una brochita Y recuerden nada más Que al aplicar No Como les digo No lo vayan a arrastrar mucho Para que no No saquen pintura Luego vamos a estar utilizando Bueno Una pintura oscura Utilice la paleta de Boom De Ay chicas Estoy mea volada La de Do Color Ok Y vamos a estar jugando Con las sombras Ok Para esto si Si se toma un poquito de tiempo Se tarda un poco Por lo que Hay que andar Este Poniendo la sombra A toquecitos Porque no puedes Como que Arrastrarla mucho Porque si no No queda parejo Entonces necesitamos Aplicarla Como ya vieron ahí Con una brocha Chiquitita Vamos aplicando Y creando Un poco de sombra En la parte Donde está Pues Con la línea De esa manera Logramos un efecto Mucho más bonito Luego vamos a utilizar Una sombra azul Mucho más oscura Como pueden ver La verdad Queda súper chévere A mi la verdad Me gustó este maquillaje Aunque Aunque no sé Qué nombre le pondría Pero ustedes saben A mi me encanta Hacer las calaveras Me encanta Siento que Es algo que me gustaría Aprender muchísimo más Meterle más a fondo A eso Pero Me hubiese gustado Haber hecho Otros tipos de maquillaje Para Halloween Pero ustedes saben Que estoy muy apresurada Con lo de mi viaje Y los preparativos De todo De mi mudanza Y todo Entonces para mi Es mucho Mucho trabajo Y aparte con el bebecito En la barriguita Pues se me hace Un poco difícil Pero hago lo que puedo Chicas Así que Luego de esto Vamos a hacer Lo que Puedes utilizar Un marcador O con la misma brochita Por ejemplo Como yo lo estoy haciendo Vamos a dibujar Lo que son Pues el esqueleto De la calavera Ok Vamos a hacer Vamos a hacer las líneas Y luego en la parte oscura Pues no vamos a aplicar Sombra negra Yo decidí como que Enfocarme más En la sombra azul Entonces pues Puedes ponerle sombra negra Pero un poco Solamente como para oscurecer Nada más La sombra azul Y que se vea Pues mucho más oscura Y el maquillaje Pues luzca más chévere También le voy a estar Pasando por la parte De la mandíbula Porque de esa manera Lo que yo quiero lograr Es que el hueso Se vea un poquito Más pequeño Y entonces El efecto Sea más chévere En cambio Por ejemplo Si te quieres tomar Una foto de perfil Pues sería más chévere Porque se vería El efecto Del maquillaje Bien Bien Voy a estar aplicando En la parte de los labios Para luego después Hacer los dientecitos Ok Igual estoy utilizando La sombra Pues azul Vamos a estar utilizando Una pintura Pues más blanquita Y esta Esta sombra Viene en la paleta Boom De De DuColor Y es una sombra Como media brillosa Chicas Es muy bonita Parece como un blanco Perla Pero a la hora Que lo aplicas Siento que se ve Un color Súper chévere Y la verdad Me gustó bastante Ponerlo aquí Porque al final De hacer el maquillaje Sentí como que La calavera Era como una calavera Rayos X Algo así Yo no sé No sé por qué Lo noté de esa manera Pero me gustó mucho El efecto Y el Bueno El acabado Del maquillaje El Julian Que le xuye Tirad El Interim El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No son tan sencillos, nos toman mucho mucho tiempo, aunque solamente haga pues un pedazo de la cara. Ahora voy a estar haciendo los dientecitos con esta pinturita de Chanel Cosmetics y vamos a hacerlo con una brochita planita chiquita y vamos a crear lo que es los dientes. Puedes utilizar, por ejemplo, pintura blanca, pero yo decidí hacerlo con pintura celestita o azul claro porque siento que quedaría mucho más diferente el acabado de este maquillaje. ¡Suscríbete! 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 Ok, luego de estar haciendo los dientecitos esperamos que seque y luego con la pintura azul vamos a marcar y terminar de hacer los dientes. Esto lo hice para hacer una separación de los dientes y que se vea pues mucho, un poquito más realista. ¡Suscríbete! Ahora decidí ponerle un poquito de sombra negra como pueden ver y se ve mucho más chévere todavía. Entonces para esto y para crear más detalle y más sombra a este maquillaje si necesitamos mucha paciencia chicas porque a veces decimos ya vamos a acabar pero en realidad a veces pues le falta siempre un poquito más y un poquito más así que decidí ir poniéndole un poquito más de sombra más oscura para que el maquillaje luzca mucho mejor. Ahora voy a estar utilizando un poquito de la pintura que utilicé para los dientes, decidí ponerle un poquito y unas líneas en lo que es el cráneo para que se vea pues mejor y se vea más realista. Ahora chicas con la pintura negra que también se activa con agua, con un pincelito bien chiquitito vamos a marcar todo el bordecito como pueden ver. Traten de hacerlo lo más perfecto posible para que se vea mucho mejor el acabado. Incluso le pueden poner un poquito de brillante, le pueden poner para que se vea mucho más chévere y se vea un efecto más bacán chicas. Si ustedes le quieren poner lentejuela, piedrería, le pueden poner lo que ustedes quieran. Pero bueno yo decidí hacer esto pues así de pues lo que se me salga así que ustedes saben que a mí me gusta improvisar y la verdad me encanta poder aprovechar mis ojos que ya están maquillados e inspirarme prácticamente en mis ojos. Luego después decidí solamente ponerle un lentecito, ustedes no saben lo cansada que estaba en ese momento pero pues quise poner aunque sea solamente un lente porque ya les he dicho chicas este lente no se ve absolutamente nada. No sé con qué propósito hicieron este lente porque la verdad no se logra ver nada. Luego vamos a acabar este ojito donde he puesto esta lentilla blanca que es de TTD Eyes que tiene código de descuento Kawaii Doll 1. Decidí ponerle un poco de sombra más oscura así como que hacerlo un poquito como más como zombie algo así. Y nada más le ponemos sombra negra y lo vamos como que jalando un poquito hacia abajo como haciéndole así como ojeras. Y prácticamente ahí ya acabamos. Bueno mis chicas este ha sido pues el acabado de hoy espero que les haya gustado este maquillaje de Halloween no es nada complicado nada sencillo simplemente es algo que a veces nos toma un poquito de tiempo por los detallitos pero así es como quedó el maquillaje. Espero les haya gustado no se olviden el dedito arriba pues ya saben activar la campanita para que les avise cada vez que voy a subir un vídeo. Así que mis chicas nos vemos hasta el día de mañana. Bye bye.